Dímelo, mi gente, estamos en un segmento más de Rando Sanciones y hoy tenemos un invitado especial, Juan, ¿de quién hablamos? De Kevin Rafael. ¿Qué está pasando, verá? En verdad, estoy aquí con una persona bien especial, para mí es como un primo, porque sí, no somos primos de sangre, pero desde que tengo uso de razón, nuestras madres son amigas y siempre hemos estado juntos por ahí, como que nos vemos desde chiquitos. Ya lo metiste las cabras, yo pensé que eran primos de verdad. No, papi, es que yo lo digo así, ¿me entiendes? ¿Para qué decir el que no? ¿Para qué hacer la historia? Hasta ya mismo piensan que somos primos, cuando él lo dice es que me acuerda. Claro, claro. Este, verdad, yo estoy en la mente como que lo pienso siempre, como que no estoy en esa, con Carlitos, igual, Carlitos está hablando primo, que es la que hay, así que sí. Porque sus mamás son mejores amigas. Son mejores amigas, pero son como hermanas. Y vecinas también, porque son todos de vega baja. Bueno, vivimos cerca. Vivimos cerca y nos criamos en Almirante, en La Swan, ahí salieron muchos próceres como Babón y Benito. Sí. Y mucha gente buena. Babón y Benito, los dos. Sí, sí, sí. Los dos salieron de ahí. Salieron de ahí. Nuestra generación, hay mucha gente que es de Almirante que representó bien. Y Kevin es uno, o para mí, entender, eres una de las personas en el mundo del fisiculturismo que ha ganado casi todos los premios de Puerto Rico a nivel internacional y que está llevando a Puerto Rico en alto. Y este episodio es para eso, para hablar del mundo del fisiculturismo. Juan, ¿tienes alguna duda de ese mundo? Bueno, tengo muchas. Yo soy fan. Nunca me he metido en ese mundo, pero mis primeros ídolos fue Arnold Schwarzenegger. La primera biografía que yo leí fue Arnold Schwarzenegger, y por ahí para abajo. So, lo que sé, sé que Pumping Iron, que él es el documental que fue el que hizo el fisiculturismo popular, pues, este... Como quien dice, eso es lo que empezó todo. Sí, esa fue la base. Yo creo que Arnold fue el que todo el mundo vio lo que era realmente un fisiculturismo. Sí, Arnold fue el que revolucionó la industria. Sí, yo me acuerdo que para el tiempo de los padres de nosotros, los ochenta, qué sé yo, la gente veía revistas de hombres, no que estamos ligando ni nada. Es como que había esa cultura de diablo. Era algo bien impresionante. Sí, como que... Es algo bien impresionante, sí. Qué fuerte se ve y todo eso. Y como tú empezaste esta... O sea, ahora mismo tú eres fisiculturista. Sí, actualmente, sí. Y... ¿Y qué te hizo empezar? O sea, tú empezaste ahí desde un principio. ¿Tú siempre querías ser fisiculturista o...? No, no, este... Yo normalmente jugaba baloncesto. Ya. Y la primera vez que entré al gimnasio fue para fortalecer y seguir jugando baloncesto. Ya que siempre... Me acuerdo de eso. Siempre fui bien flaquito. Y quería meterme para eso. Hasta que llegó el momento que quise crecer. ¿Y a qué edad fue? Se fue a los catorce años. ¿Y a los catorce años? ¿Y te metiste al gym a lo loco? ¿O fue con un trainer? ¿Sabes cómo? ¿Cómo sabés? Mira, no. Fue bien a lo loco. Este... Me metí al gimnasio y fue con un panito de la misma escuela. Empezamos a entrenar ahí a lo loco. A hacer ejercicio a lo loco. Sí, porque yo creo que cuando uno se mete al gym y no sabe nada, lo único que uno sabe hacer es los dumbbell press y ya. Exacto. Era así y ya. Tu mamá, papi, ya. Le metí. Yo. Sí, jalar peso, un montón de porquería. Gracias... Y para ese tiempo no habían... Creo que Facebook estaba saliendo. Ajá. O sea, no había mucha información, no había redes sociales, no había Instagram, nada de eso. Que ahí era... O sea, tú estabas preguntando y él quién tenía razón. Exacto. Preguntando. Fue esa revista. Sí, correcto. Que ahora mismo, ahora mismo tú piensas en los... En muchos de los consejos que te daban las personas que sabían para ese tiempo, pero ahora mismo tú los piensas y tú dices, wow. Eso de verdad que no... Un ejemplo que me viene a la mente, que me... Ajá. Hubo una persona que me decía, mira, cuando comas almendras, tienes que masticarla bien para que le saques toda la proteína. ¿Qué? Eso es una... Sí, sí. Y yo, padre, masticando la almendra por ahí para abajo para sacarle la proteína a la almendra. Yo también pensaba que la proteína te hacía fuerte. Y yo me puse gordo, cabrón. Yo estoy pensando... No, dígate proteína. Estoy pensando que la proteína te pones vuelta ahora mismo. O sea, estoy erróneo. Sí, sí. Lo que pasa es que la proteína lo que hace es que recupera tu músculo cuando tú lo deshaces. Correcto. So, la proteína... Pero ¿qué tan cierto es que entonces la proteína es mejor en líquido? Como que va... A mí me dijeron, no sé si es un disparate, como que papi, si te comes una barra de proteína no te va a hacer mucho efecto. Si te la bebes en líquido, ahí es que llega primero. Ahí la única diferencia es la velocidad de la absorción. Si tú entrenas, inmediatamente yo recomiendo algo líquido. Por ejemplo, una batida. Porque ahí necesitamos recuperación rápida. Pero tampoco es que sea un 100% necesaria. Un ejemplo, tú te comes una pechuga, estás haciendo lo mismo. Lo que pasa es que la pechuga se tarda en digerir de dos a tres horas. Sí, sí. De dos a tres horas. En una proteína que sea isolada, por ejemplo, en 15 minutos ya el cuerpo la ha absorbido. Sí, como que en verdad es mierda. Es como tú... Es como... En verdad, ¿de dónde tú sacas la proteína? Exacto. O sea, ¿de dónde vienes? O sea, si la coges de todos lados. Pero hay veces que es mejor, ¿verdad? Que un pedazo de churrasco, un pedazo de huevo. Que ahí yo creo que se acaba la proteína, ¿verdad? Todo luego de la película de Rocky Balboa, la gente empezaba a beber... Porque esas son las primeras batidas, ¿verdad? Oye, ese es mi desayuno todos los días. ¿Tú te la bebes así a lo loco? O sea, sin cocinar. Sin cocinar. O sea, yo peso todo. Pero yo llevo años bebiendo en el desayuno. Ya. Ahora mismo yo mezclo dos huevos enteros. Ok. Mezclo las claras que me toquen, por ejemplo, 300 gramos. Las mezclo, echo la avena que me toca. Son como 8 claras. Lo mezclo, exacto. Papi, no me estoy pesando. Lo mezclo todo y me lo bebo. Ya. Porque no está fácil comerse todo eso temprano en la mañana. Sí. Esos son como... Ahí hay como 60, 70 gramos de proteína, ¿verdad? Ahí hay como... ¿Cuánto tú estás consumiendo ahora? Este, ahora mismo yo me dejo llevar por macro. En casi todas las comidas yo consumo de 45 a 50 gramos de proteína. If it fits the macros. Y eso. Sí, yo estoy ahora mismo como en 4 mil. O sea, que tú llevas 8 años que no te vas para un IHOP ni nada. No, no. Casi nunca. Oye, pero vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en eso. Ok. Este, porque yo me acuerdo que tú eras bien, 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 bien flaco. Sí. Y ahora verte es impresionante. Más para las personas que te conocieron de antes. Sí. Porque lo que te ven ahora es como que, ah, está fuerte. Pero es impresionante lo flaco que era Kevin. Y no sé si enseñaste la foto. No sé si hay before and after, pero todas son las que tienen en su Instagram. Esa fue mi última competencia. Ya. Esa fue mi última, o sea, mi primer show como profesional. Ahí tenés aquí tres. Abrón, y te fuiste flow como los tipos estos clásicos. Sí, como puedes ver el bigote. ¿Cuánto tú estás pesando ahí? ¿Cuánto hay ahí? Pues mira, ahí yo estoy pesando en esta arima 180 libras. ¿Y cuánto es el porcentaje de grasa? Ahí tengo aproximadamente un 2% de grasa. ¿Qué, cabrón? Eso no es saludable, ¿verdad? No. Eso es nada saludable. No, no, no. Un 2% de grasa, así no se puede vivir. Cabrón, diablos, cabrón. Así no se puede vivir. Eso es todo el tiempo mucha debilidad, mucho cansancio. Sí, demasiado. Eso es para tener una vida así. Te desmayas, cabrón. Sí, tú lo que quieres estar es durmiendo. Yo me acuerdo que tú ibas subiendo, ¿verdad? Dándote la información del gym y qué sé yo. Y muchas personas eran como que, ¿cómo lo estás haciendo? Porque tú, no sé si es tu genética, como que pudiste subir bastante rápido. No, yo diría no es genética. Yo diría que es trabajo duro. Pero un trabajo... Ok. Yo me considero un robot. Y para ser un bodybuilding competitivo, bodybuilding competitivo, hay que ser un robot. Tú te tienes que levantar y hacer lo que te toque, aunque tú no quieras. Aunque tú no quieras. La mayoría de las veces, por ejemplo, la motivación es efímera. Está un día y 20 días no está. Tienes que levantarte y hacer lo que te toca. Estés cansado, estés explotado. Como sea, si te toca, te toca. O sea, y... A mí se me han ido, ha hecho días de jangueo. Yo desde la high. O sea, yo no jangueaba. Yo me iba a janguear los otros días. Por decírtelo así. Ahora mismo, yo creo que Arnold decía en el documental, él dice que todos los fisiculturistas son como Miguel Ángel. Que los Miguel Ángeles veía al David y pues lo creó. Y esa yo creo que es la figura de ese momento, de la figura de un hombre perfecto. Y él decía que todos los fisiculturistas eran escultores. O sea, miran en él después y dicen, diablo, pues este músculo necesito hacerlo más, pues tengo que hacer más tríceps. Y en ese momento como que ahí apuntaba. Exacto. Sí, pero como que fue una meta y una disciplina desde los 14 años. Es decir, yo quiero llegar ahí. ¿Cuál fue la primera persona que tú dijiste para entrar al mundo del fisiculturismo? Esta es mi inspiración. Ya, che. Hay mucho. Cualquier, no. Cualquier persona diría Arnold, Ronnie Coleman, que son de los dos mejores fisiculturistas, pero mi barbero de toda la vida, Jimmy Ortiz. El Jimmy. Jimmy fue barbero mío también. El Jimmy. Así recortaba bien trinco, pero en verdad le metía en 20 minutos. De vega baja, sí. Él fue mi inspiración. Él fue mi inspiración enorme. Enorme. Y la primera vez que yo lo vi... Jimmy, digo, sigue siendo de las personas que cuando uno es pequeño lo veía. Es como que esto es diferente a todo lo que hay por ahí, ¿me entiendes? La persona... Yo creo que la persona más dedicada a eso que yo he conocido en mi vida. Tiene ahora mismo 50 y pico. ¿Y todavía? Y todavía. Todavía él recorta todo el día y después sale a entrenar y a comer. No falla. Nunca lo vi fallar. Entonces, desde Jimmy tú dirías que yo quiero llevar... O sea, quiero hacer eso que está haciendo. Y ahí fue que empezaste como que a preguntarle y decir cómo puedo ser... Exacto. Exacto. Ahí, este... Yo vi a Jimmy que estaba en preparación y guau, fue algo bien impresionante. Bien impresionante. Entonces, me quedé viéndolo a ver, o sea, qué era eso. Y para ese tiempo... Ahora nos pintan. Ahora usamos tanning. Para ese tiempo era... Ellos estaban tostados, tostados del sol. De aquí para el sol. Sí, tenés que estar, ¿verdad? En Calucilla, ahí en la playa. Exacto. En los techos de las casas. Estaban, estaban, este, color caoba. Sí, sí. Pues yo lo vi y yo me pasaba... Y yo me pasaba... Mira, yo me pasaba enseñando los abdominales en el gimnasio. Por el flaquito que era, era lo único que tenía. Sí. Y yo jodiendo, enseñando los abdominales. Hasta que un día él me dijo, mira Kevin, una competencia. ¿Quieres ir para allá? Y yo, pues dale, vamos para allá. Ah, yo ni sabía. Yo me pasaba... Yo, para mí, la dieta era comer brócoli todo el día. Yo me pasaba comiendo brócoli con queso. Y jugando, este, jugando básquet todo el tiempo y comiendo brócoli con queso. Esa era tu dieta de que tú entendías que eso te iba a mantener. Sí, sí. Porque yo decía, no, yo quiero estar cortadito nada más. Sí, que tú pesabas, cabrón, menos de 150 libras. Yo pesaba 115. ¿Qué? Yo pesaba 115 libras. ¿Y cuánto tú mides? Yo mido 5'6. ¿Y tú midas 5'6? Ya, bro, cabrón. Bien flaco, cabrón. Sí, claro, sí. Tú no tenías músculos. No. What's so ever. Hachos, no. Sí, 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 sí. Que los abdominales los tenías por flacos. Exacto. Exacto. De genética. Ahí sí genética. Exacto. Sí, sí, sí. Muchos flacos ahí, pero abdominales. Y es que en verdad llevan desnutrido. Sí, desnutrición. Exacto, exacto. Sí, el trainer mío que es de el pterofilia. Indio. Saludo, indio. Él dice que, cabrón, siempre fue flaco. Ok. Y pues la meta de él siempre es, cabrón, estar, consumir sobre 3.000 calorías, 3.500 para allá arriba para estar, tú sabes, bien grande. Pero ahora está llegando a los 200. Correcto. Pero obviamente él quiere estar limpio porque él viene de ese mundo de el pterofila, que no es lo mismo que el fisiculturismo. Exacto. Exacto, exacto. Ok, escuchaste a Jimmy y entonces entraste al mundo. Exacto. Viste al gimnasio, viste lo que era el mundo del fisiculturismo en Puerto Rico. Sí. Para llegar a ese nivel, ¿qué fue lo que tuviste que hacer? ¿Qué fue lo que te diste cuenta? ¿Y qué es lo que tú dijiste? Yo quiero ser diferente aquí en Puerto Rico. ¿Qué fueron las cosas que tuviste que hacer? Lo primero, comer. Comer con cojones. Diste cuenta que en vez del brócoli, había que comer mucho. Exacto. Había que comer mucho carbohidrato, mucha proteína, pero especialmente los carbohidratos. Y eso del timing de la comida, súper importante. Cada 3 horas tenía que estar la comida, esté donde esté. Ahora mismo si... Yo comía antes de entrar aquí, pero si me tocara ahora, pues mira, tenemos que cancelar el podcast y comer, para yo comer. Para darte un ejemplo. Qué duro. Para darte un ejemplo. Ya desde high school, desde high school ya yo iba con mis comidas. Mientras los muchachos comían tripletas, las aguitas al frente, se metían en el comedor. Yo tenía mis bowls de comida en la calle. ¿Nunca te comiste una tripletita por ahí? Tú tenías tus comidas. Me la comí, me la comí, pero a la hora de la preparación, yo no fallaba. No fallé. Entonces, y eso fue desde los... Mi primera competencia fue a los 16 años. A los 16. Qué loguera, 16. Y de ahí para adelante. Y que hay gente que dice como que no, tú no me puedes dar el gimnasio de chamaquito porque te quedas enano. No, eso es... Eso sí, yo también lo escuché. Ya han salido estudios que son unas falacias. Sí, salió un estudio y ahora hay muchos videos. O sea, yo que vengo del mundo de CrossFit, hasta chamaquitas viendo CrossFit, y como que, diablo, pobre muchacha, ¿no? Al revés, como que si se... Bajo la supervisión correcta, no importa el ejercicio que tú hagas, al revés, es bueno. Bajo la supervisión correcta, cualquier persona joven, menor de edad, puede entrenar. Sí, sí, sí. Puede entrenar en supervisión correcta. 100%. Por una persona, un entrenador que esté capacitado. Sí, porque hay gente que... Hoy día no se puede confiar en... Es difícil confiar. No, ¿sabes? Sí, sí, sí. No soy influencer por ahí, no. Pero vamos. Ya vimos dos pa' eso. Vamos pa' eso. Vamos pa' eso. Entonces, tu primera competencia fue a los 16 y desde los 16 hasta acá, ¿cuántas competencias tú has ganado? ¿Cuántas has estado? Mira, mi primera competencia fue a los 16 años. Eh, ahí llegué a tercer lugar de tres que habían. Ajá. De tres que habían. O sea, fui un perdedor. Pero nada, por algo se empieza. Pero esa competencia fue que yo me tiré así, flaquito. Yo no sabía lo que era una proteína. Yo no sabía lo que era beberme una proteína. Para mí, la primera proteína que yo compré, todavía me acuerdo, que fue un vitamin word. Eso para mí fue comprar un teroide anabólico. Para mí, yo estaba súper emocionado. Yo dije, ahora sí que me voy a poner grande con una proteína. Entonces, esa competencia fue como que la prueba. Y ahí yo aprendí que, ya, me gustó esto. Me gustó esto. Ahora sí, vamos a prepararnos. Después de los 16 años, la próxima fue a los 19. Ahí a los 19 empecé a ganar todas las competencias de Puerto Rico. Todas las competencias. Todas. Y fue algo, yo lo digo, y verdad, con mucha humildad. Y ha sido algo muy impactante. Y especialmente para mí, porque desde los 19 años ya yo empecé a ganarle a gente que llevaba años. Que llevaba años en la industria entrenando. Años que eran los más duros de Puerto Rico. A los 19 años gané todas las categorías. Se molestaban, se molestaban. Mi primer overall. Hay personas que me borraron de Facebook y todo. Personas, tengo entendido, con capacidades mayores y todo. Y me borraron de Facebook porque un chamaquito los partió. ¿Pero qué te decían o qué te escuchabas? Pues mira, encojonado. Encojonado, mordido, mordido. Tú te llevabas años y ustedes te estaban ganando. Exacto. Y es como todo. Iba el público, los panas de la persona. Acho, no te ganabas. Siempre pasa lo mismo. No te ganabas. Habían siete jueces, cinco jueces. Y votaron por mí. ¿Entiendes? La próxima vez prepárate mejor. Y ya. Pero, ¿qué pasa? Que yo tenía esa dedicación y yo desde esa edad no fallaba. A mí me decían, come tilapia pelar. Y tilapia pelar yo comía. Come tilapia del charco azul en Vega Baja. Y allí iba yo a buscar las tilapias del charco azul. Esas tilapias con sabor a la bache. Y me las comía. Una dedicación que yo tengo entendido que la mayoría fallaba. La mayoría fallaba. Sí, tú estabas como cambriento de conocimiento y de dedicación. Y fue como que adaptarte. Yo no sé si tú te acuerdas que tú me dijiste que una vez tú fuiste al cine con una jevita que tú tenías. Y tú en el mismo cine abriste una tilapia y te la comiste. Hola. Me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo de eso. En el cine yo abrí el bowl de tilapia. Y era tilapia con mostaza. Sí, ya. Digo que tienes celos calorías, papá. Darle sabor, darle sabor. Tocito a... Yo hablo en el cine, cabrón. Tilapia con mostaza, papá. Aquí hay una mujer infectada. Sí, pero lo ganaste todo. Que queremos llegar a eso, lo ganaste todo. Lo gané todo. Y nos representaste internacionalmente. Sí, fui campeón también en el 2019 de los centroamericanos. Gané medalla de oro para Puerto Rico. Fue un logro impactante. Pero, ¿Puerto Rico tiene representación para... ¿Los centroamericanos hacen fisiculturismo? Sí, centroamericanos hacen fisiculturismo. ¿Y tú a la vida? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo de que tú sepas? Wow. Tengo entendido... Yo entiendo que desde los noventa... Que yo tengo conocimiento desde los noventa y pico se celebra. Ya. Sí. No sé si antes, ¿verdad? No conozco esa historia. Pero conozco personas que representaban a Puerto Rico desde los noventa y pico. Qué duro. Sí. ¿Y cuántas veces representaste a Puerto Rico? Pues mira, lo representé dos veces. Hice dos centroamericanos. Ya que gané dos Mister Puerto Rico, campeón overall. Esa fue una. Tengo, ¿verdad? Gracias a Dios, record de uno de los Mister Puerto Rico más jóvenes. Que fue lo que gané a los 21 años. ¡Guau! Y gané a los 21 años a personas que... Mi respeto, mi admiración, hasta el sol... Fueron mi motivación. Y una admiración brutal hasta hoy. Hasta el sol de hoy los admiro y los aprecio mucho. Y para ese tiempo eran los mejores, los top. Y les pude ganar ese día. Pero para este tiempo, además de... ¿Sabes quién tú dirías que fue clave o cosas que tú te acordaste? ¿Dónde tú buscabas información? La gente que ya sabía y los tipos que llevaban mucho más años que tú. O tú buscabas... O sea... ¿Cuál fue tu norte? El antes mencionado Jimmy y mi norte fue clave. ¿Fue tu mentor full? Sí, sí. Él fue mi primer entrenador. Y fue lo que me decía, lo que tenía que comer, lo que tenía que hacer. Adicional a eso, todavía yo tengo una revista en casa. Una revista de Arnold. Que él me regaló. Yo iba a la barbería y siempre estaba esa revista. Y yo me ponía a leer la misma revista todos los días. Todos los días que iba. Todos los días. Hasta que un día me la regaló. Y con esa revista, hasta en Walgreens yo las compraba. Ahí entonces yo leía todo. Ahí me iba instruyéndome. Sí, era de que te decía hasta los ejercicios para esto. Exacto, exacto, sí. ¿Son las Men's Health o no? ¿Ah? ¿Son Men's Health o son de... De bodybuilding. De bodybuilding, de bodybuilding. Ya, ya, ya. De bodybuilding, sí. Actualmente está... Sé que competiste por Estados Unidos y qué sé yo. Actualmente todavía está... ¿Qué es lo que quieren lograr? Ya que has hecho tanto en Puerto Rico y qué sé yo. Porque también sé que este mundo es difícil porque se gasta mucho dinero. Mucho. Y no hay paga. No sé si, ¿verdad? No hay paga por ahí. No, no hay paga. Tú compites por amor al deporte. No por el dinero. Porque las personas que están por el dinero, como muchas personas hoy día quieren estar por el dinero, están en el deporte equivocado. En la disciplina equivocada. Mano, para tú veas que es el deporte, un deporte sin pago. O sea, es el deporte que tú realmente tienes que tener una pasión y es más fuerte para tú ponerte más difícil. Oye, oye... Pero tú dices en general o aquí en Puerto Rico? En general, el deporte solamente paga. Hago la corrección. El deporte paga ya a un nivel de Olimpia. Olimpia, hablamos que son las finales del NBA, el Olimpia. Sí, ahí está Sivo y toda esta gente. Exacto, exacto. Y ahí tú tienes que ganar muchos shows profesionales, estala a ese nivel para que entonces haya una verdadera paga. Nunca has ganado en Mister Olimpia. No, nunca has clasificado. No, no has ganado en Mister Olimpia, no es Mister Olimpia, cabrón. Me explico. Bueno, pero ¿qué pasa, cabrón? Me explico. Y ha ganado un montón en Puerto Rico, pero ¿cómo? Tienes que participar. Tienes que... Me explico. Puerto Rico es otra federación. Puerto Rico es la elite pro. La elite. Es como decir, qué sé yo, de la liga de China, por ejemplo. Y está la IFBB Pro, que es la liga que yo soy profesional. Pues esa es la NBA de fisiculturismo. Ok. ¿Entiendes? Esa es la liga top. Que entraste, que fue que entraste hace no mucho, ¿verdad? Correcto. En el 2021 me hice profesional en esa liga. Ok. Para tú hacerte profesional, tú tienes que primero competir... ¿Eres el primer boricua? No, no. Hay más profesionales. Ya. Sí. Sí, hay más profesionales. Tú tienes que clasificar primero para... Tienes que hacer una competencia que se llama NPC. Tienes que ganarla o llegar entre los primeros tres. Luego de eso, pues te ganas el pase para competir en una nacional. Nacional están los mejores amateurs del mundo. Ahí para... Ya todos se ganaron el privilegio de clasificar para ahí. Tú tienes que ganar la nacional. Gracias a Dios yo la gané en el 2021. Ganas la nacional y te haces profesional. Ahí yo conozco personas que llevan cinco o diez años tratando de hacerse profesional y no han podido. ¿Y cuál es la diferencia y el nivel y la escala para tú... Sabes que tienes que estar más pegado, tienes que estar más limpio, tienes que estar más grande? Es un balance de todo. Es un balance de todo. Es un balance de masa muscular, un balance de condición y simetría. La condición siempre prevalece. La condición, yo diría que si se enumeran condición, tamaño y simetría. Pero ¿y en qué te miden en condición? ¿Cómo te la miden? Sí, porque a veces uno ve esa competencia y uno ve posando, ¿verdad? Gente posando en traje de baño. Cada gente así y no a rante dice eso. Pues es visual. O sea, eso es objetivo, ¿qué se dice? Ajá. Que, ¿verdad? Cada juez puede tener una percepción diferente y, por ejemplo, a mí me gusta este cómo se ve, pero al otro le gusta este. Y ahí por eso es que viene la mayoría de votos y se une. Pero una vez, por eso piden siete poses compulsorias. Una vez tú estés compitiendo al lado del otro, pues ahí es que tú puedes visualizar, por ejemplo, tal vez un detallito en el glúteo. Tal vez un detallito en el glúteo tiene la ventaja de ganar esa pose. Porque son siete poses. Que no se da cuenta. Y ellos ahí llevan años que es como que, papi, esta no la dio glúteo esta semana. Exacto. 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 Hay veces que está bien cerrada la competencia. Cuánto tiempo, ¿verdad? Ese tiempo posando como que tiene que ser… Como cuánto tiempo tú tienes que estar posando. Depende de la posición. Sinceramente, es bien poco. Bien poco en el sentido del tiempo acá. Me refiero al tiempo acá porque para nosotros el tarima es una eternidad. Sí, yo estoy… Me imagino. Sí, para nosotros el tarima… Tú aguantar, cabrón. ¡Mirame, mirame! ¡Corre, corre, corre! Exacto. Y tú estás botando todo el aire. Estás deshidratado. Estás con un 2% de grasa, cuidado si menos. Ajá. Que tú lo que quieres es que avancen y cambien y irte a comer, a beber agua, lo que sea. Tu meta es llegar a la Mister Olimpia, güey. Yo creo que esa sería la meta de todo bodybuilder. Sí, cabrón. Yo creo que sí. Eso es como, ¿verdad? Eso es como la… Literalmente es Olimpia, es Olimpo. Y crees que lo puede… Estás trabajando para eso. Estoy trabajando para eso. Qué duro. Estoy trabajando para eso. O sea, que ahora que estás en IFBP Pro… ¿Qué me dijiste tú ahí? No, yo hice las siglas, creo. Y ahora vas para… Ahora después de ahí vas para Olimpia. Ahora yo tengo que ganar un show profesional. ¿Para ir a la Olimpia? Para ir a la Olimpia, para cualificar. Sí. Qué… Ok. No cualquiera lo ha logrado. Solamente lo ha logrado una persona, que es mi entrenador. Saludos, Alexis Rivera. Ya. Solamente lo ha logrado él, de Puerto Rico. Sí, pero estás con las manos del que lo logró. En Puerto Rico solamente hay uno que ha logrado hacer Mister Olimpia. Correcto. O sea, perdón, no… Ha logrado pisar esa tárima. Guau. Pisar esa tárima, sí. Mujeres, mujeres. Mujeres, tenemos también a Jessica Reyes, que ella es puertorriqueña y está batallando el primer lugar. Creo que en dos ocasiones corridas ha llegado segundo lugar. Qué duro. Vamos a ponerle caras a esta gente porque están aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama este entrenador? Alexis Rivera. Y… Alexis Rivera, una persona, una leyenda de Puerto Rico. O sea, vuelvo, yo soy este mismo. Este es él. Mira lo de él. Capón, chau. Casi nada. ¿Cómo China? Leyenda. Ese es actualmente. Está retirado. Cabrón. Está retirado. ¿Eso ahora? No, ese es cuando estaba compitiendo. La otra foto que hice hasta el principio. ¿Cómo se pasa como China? Ahora él está retirado. Pero se mantiene durísimo, impresionante hasta el sol de hoy. ¿Ve? ¿Cómo ahí…? ¿Cuánto él pesa ahí? Guau, ahí él debe pesar como unas dos cuarenta. ¿Qué pasa? Dos treinta y pico, sí. Cabrón. Yo creo que… Ese es actualmente. Ahora está así. Sí, y en persona impresionante. Entonces, ¿la muchacha cómo se llamaba? Jessica Reyes. Yo, vuelvo, yo soy bien fan de… ¿Con dos? ¿Es dos S? Sí, con dos S. Jessica Reyes. Voy a decir yo. Pues yo soy bien fan de, vuelvo, de Arnold. No sé si viste la primera, segunda. No sé si sabes. Tú puedes ver ahí. No, carajo. ¿Cuál de estas? Esa misma, la primera. La primera. Jessica Reyes Padilla. Esa misma. Sí, así. Yo no quiero un puño a esa mujer. Tremenda. Tremenda persona y durísima compitiendo. Y ella ganó, me dijiste que ganó segundo. Oye, ella tiene un récord, se me olvidó mencionarlo. Ella tiene un récord de la mujer figura, que es la categoría de ella, que más competencias pro ha ganado. Qué brutal. O sea, mundial. Ella tiene el récord que más competencias pro ha ganado. Y ha llegado dos veces, dos veces tengo entendido, segunda en Miss Olimpia. Hay algo que dicen mucho las personas cuando ven personas, o sea, cuando a ti te ven y cuando ven personas que están bien fuertes, la gente tiende a decir como que, ah, eso está puyado, es así cualquiera. Y otra cosa, este, ¿cuánto realmente tú tienes que gastar al mes para tú conseguir el cuerpo que tú quieras? Esa es una de las dos preguntas que te quiero hacer. Ok. Darte un número exacto no podría. Ya, depende de la competencia por ahí. O sea, en cualquier competencia, si se hace bien, bien, prácticamente se va a gastar lo mismo, pero semanalmente es un montón de comida. Yo diría que en comida nada más, 200 dólares semanal. Cuidado si más. Wow. En comida, por ejemplo, una bolsa de tilapia me duraba un día. Un día. Bueno, no vamos a compararme con ellos, pero sí. No te compare, no te compare. Que hable, que hable el verdadero fuerte. Yo llevo contratando macro como tres meses. Ok. Y lo mejor que va a funcionar es porque lo entendí por primera vez. Muy bien. Y pues, estoy como que, pues, testing, poco a poco cambiando. Ya llevo como ocho libras rebajadas. Pero pues, ahora estoy en 200 gramos de proteína. Lo subí, estaba de 180, lo subí a 200. Muy bien. Nada, el punto es que, cabrón, eso, o sea, estar bien consciente de toda la proteína que tú tienes que consumir solamente para yo tener el look que yo quiero. Yo, yo, yo. Cabrón, tú ves a nivel de competencia, cabrón. Eso debe ser alguna cosa estúpida. Sí, o sea, muchas proteínas. Siete, ocho onzas por comida, seis comidas. Que es muchísimo adicional a la proteína en polvo que se usa para llegar, para completar. Porque no es fácil comer toda esa cantidad. Porque a veces te quedas corto, ya estás bien lleno, cabrón. Y dices, pues, cabrón, me tengo que ampliar la batida. Y eso, eso es en comida solamente. Hay que incluir la suplementación. Suplementación, me refiero a proteínas, creatinas, multivitaminas, aminoácidos. Que esas cosas cada día suben más y suben más. Hay muchas personas que llegan, quiero competir. La primera vez que pisan un gimnasio. Se compran. Rafa, quiero competir. Quiero competir, Kevin. Pero ni se imaginan el gasto que es. Ok, podemos estar ready para ir para la playa. Podemos estar ready para quitarte la camisa. Y que las nenas te den likes. ¿Entiendes? Exacto. Para que te vea bonito el nube. Pero en un espacio ya lo que yo soy. ¿Sabes? Eso es lo que yo quiero. Exacto, exacto. Pero a nivel competitivo, ya la cosa cambia. Y se ha vuelto tan trending esto de las competencias, el fisiculturismo. Que la gente pisa un gimnasio y lo primero que piensa es, quiero competir. Yo escuché de un pana fisiculturista que ya las competencias se han convertido en el mejor que mezcle esteroides. Eso es un disparate. No, ahí yo no se la doy. Ahí yo no se la doy. No, esto fue lo que él dijo y él compitió hace años. Por eso te estoy dando el... Eso fue lo que escuché. A veces, a veces más no significa mejor. Ya. Y hay personas que se saturan de químicos. Es como... ¿Y tú lo notas? Sí, eso se nota en la piel. Ah, sí. Sí, porque te sabe como... Sí, nada más detuve en la piel. Tú sabes si la persona está en exceso de químicos. La piel, muchos barritos. Se ve manchada. Ajá. No se ve una piel limpia. Ya. Sí. Se molesta de nada. ¿Qué? Ten en temperamento muy corto. El humor, el humor cambia, todo. Y a veces con menos se hace más. Se hace más. Sí, pero yo creo que también lo que tú preguntaste ahorita es como que si es común o normal que todo el mundo se meta a esteroides. Bueno, yo creo que para tú estar al nivel debes meterte esteroides. No, es que tienes que meterte. Para tú competir. Para tú competir. Y estar a un nivel competitivo. Y dar liga. Que eso es lo que queremos. ¿Para qué tú vas a competir si no vas a dar liga? Ahí depende de verdad. Me imagino que... No, porque yo compito conmigo mismo. Mira, pues quédate en tu casa. Quédate en tu casa y lo digo y me encojono. Sí, sí. Quédate en tu casa y mírate en el espejo y compite contigo mismo en el espejo. Si tú te paras en una tarima es para competir con los que están contigo. Sí, sí. No, ahí tú tienes que... O sea, lo das todo, no des nada. Sí, pero que... Hay personas que tienen una meta, una meta personal. Yacho, yo quiero competir algún día. Aunque llegue último. Pues mira, una meta personal. Pero si tú quieres dar liga, hay que usar. Y yo creo que el error también está en decir que tú tienes el cuerpo, las personas tienen el cuerpo que tienen por usar esteroide. Porque eso es lo que... Es un añadido, ¿verdad? Es un añadido del trabajo que tú vas a hacer. Exacto. Exacto. Eso es como... Pero tú puedes meter esteroide y volverte gordo. Claro. Eso es como tú pedir unas papitas de Wendy. No, las de Wendy no. Cacho, no. Es como tú pedir unas papitas por ahí. Unas papitas de McDonald's. Y añadirle ketchup. Ya. Las papitas están duras, pero con ketchup. Saben mejor. Te ayudan, saben mejor. Hijo de puta. ¿Entiendes? Pues así es el uso. Claro. Así es el uso de esteroides anabólicos. Pero tiene su regla, obviamente. Te da una ayuda. Sí, pero también... También tiene su regla para no afectarte porque el fisiculturismo es o no es saludable para ti. El fisiculturismo no es saludable para nada. No es saludable por ningún lado. Llevándolo a un nivel competitivo como normalmente es el fisiculturismo. Ni mental, ni... No. Ni mental, ni salud interna, nada. Y entonces... Realmente no es saludable. ¿Por qué lo haces? ¿Por el amor? Es como una... Llevamos el fisiculturismo. Ya. Yo sufro, yo sufro. Yo una preparación, yo sufro todos los días. Y hasta que Dios me dé salud, seguiré sufriéndolo porque me encanta. Ajá. Me gusta. Pero no es saludable. Te afecta muchas cosas. Te puede afectar los órganos. Te puede afectar mentalmente. Pero ¿qué pasa? Hay que llevarlo con un control. Hay que llevarlo con mucho cuidado. Hoy día hay muchos entrenadores que no saben ni lo que están vendiendo ni lo que le están metiendo a los atletas. Y eso, las dosis y los miligramos son demasiado de altos. Y vuelvo a lo que mencioné ahorita. A veces con menos se hace más. El cuerpo se satura. El filtro del cuerpo se tapa. ¿Y qué pasa? Al filtro taparse, lo que vas a hacer es botarlo para afuera. Y hay que se reflejan la piel. Hay que se reflejan los órganos. Por eso hay un tiempo bien importante de tú terminar un ciclo. Terminar una competencia. Y hay un tiempo que es para dedicarle a la salud. El cuerpo se regenera. O sea, por eso hay que... Terminaste de competir. Vamos a enfocarnos en la salud. Vamos a enfocarnos a limpiar ese cuerpo. Sí, pero hay muchas partes del cuerpo que no se pueden limpiar. Eh, sí. Sí, correcto. Como hígado, como otro. Correcto. El hígado se regenera solo. El hígado. Las enzimas hepáticas disminuyen. Ya los riñones es un problema. Ya. El corazón se agranda. Es un problema. Oye, lo digo aquí sin miedo porque es lo que yo hago y... Y, ¿verdad? La gente tiene que saber lo que hay. Porque, vuelvo y repito. Hoy día, todos quieren ser fisiculturistas. Pero nadie ni se imagina lo que es. Sí, también. Nadie sabe hablar los pros y los contras. Correcto. Todo el mundo sabe los pros que me va a ver bien grande y bonito. Pero nadie sabe los contras. Y no se habla mucho tampoco. Exacto. Y hablando de esto, creo que... Es la etapa perfecta para hablar de estos temas. Hablar de lo que está pasando. Las nutriciones que hay por ahí. Tú que también eres personal trainer. Que tienes que estar con muchas personas para su cuidado. Para su salud. ¿Qué es lo más que te molesta? ¿Qué es lo más que te molesta que tú ve... Que la gente sigue en esta dieta. Que la gente ve este video. ¿Cuáles son las cosas que tú dices? Ya, blumano. Esto está el garete. Por lo menos la nutrición aquí. Ok. Hoy en día... Hoy día... Todo... Todo influencer... Quiere ser entrenador. Quiere ser nutricionista. Estoy hablando del influencer fitness. Primeramente, yo me considero preparador físico. Ya. No es lo mismo ser un preparador físico que ser un entrenador personal. Un preparador físico ahora mismo, un entrenador personal... Te trabajan en el gimnasio. A veces, dale este ejercicio, dale este ejercicio. Pero un preparador físico sabe cómo llevarte una nutrición adecuada. Una nutrición sugerida. Sabe cómo darte el entrenamiento sugerido para tus debilidades. Quiero hablar de algo que tal vez cause controversia. Bienvenido. Pero... Un preparador físico es muy diferente a un nutricionista. No que ustedes no pueden dar nutrición porque ustedes no son nutricionistas. Ustedes, claro, un personal trainer no es nutricionista. Hay preparadores físicos. Yo conozco preparadores físicos que no tienen ni certificado de personal trainer ni de nutrición. Y créeme, que llevan a una persona a competir. Estoy hablando competitivamente. Llevan a una persona a competir. O ya sea para un chaucito en la playa. Para irse lindo para la playa. Ese preparador físico te pone durísimo. Durísimo. Un nutricionista no te va a poner así. O sea que para ti es mejor un preparador físico que un nutricionista. Un nutricionista se centra mucho en la salud. Se centra en la salud. Sí, ese es su foco. Correcto. Si tú quieres una buena salud. Y por ejemplo, con respeto, quedarte como estás. Ve a un nutricionista. Ya. Si tú quieres cambiar tu cuerpo. Ponerte fit. Ve donde un preparador físico. Yo estoy gordo. Un nutricionista va a hacer rebajar. Bueno, porque hay dos cosas. Y a veces no. Y a veces no te hace rebajar. Solamente tú tienes una buena salud. Claro. Pero no. ¿Por qué? Hace poco vi una nutrición. De una nutricionista muy reconocida. Cuando yo la veo. Es, te da 8 onzas de proteína. Y te da una lista así de larga. De todas estas proteínas las que tú quieras comerte. Ahí había carne roja. Ahí había queso. Ahí había mantequilla de maní. Pero ¿qué pasa? Si tú te jaltas de 8 onzas de mantequilla de maní. Tú tienes que comerte como medio pote de mantequilla de maní. ¿Dónde dejamos la grasa de esa mantequilla? ¿Entiendes? ¿Dónde dejamos? Si la cambia por un pescado. ¿Dónde está la grasa que supone que el cuerpo necesite? Pero la nutricionista te lo da. Lo da para ir. El que él quisiera coger. Claro. Le va a gustar más lo que le guste el paladar. Va a cogerlo más fácil. En los carbohidratos. Pan blanco. O pan integral. O avena. ¿Qué pasa? Si tú comparas la avena con el pan blanco. El índice glucémico es totalmente diferente. El pan blanco. Aunque sea 2 onzas como decía. Te va a disparar la azúcar. Te va a subir la insulina. Al subirte la insulina no hay quema de grasa. ¿Entiendes? Entonces, con una avena, el peso va a ser muy diferente a la pérdida de peso. Que es un pan blanco. Ahí entonces es donde venimos que una nutricionista no necesariamente te va a poner ready. Y un preparador físico bueno, sí, te cambia totalmente el cuerpo. El hecho de que, porque acuérdate, si tú quieres rebajar y tú eres nutricionista, pues ellos van, lo que quieren es que tú tengas una relación saludable con la comida y a lo mejor tú entender. Correcto. Tú entender y que como, ah, espérate, pues tengo que, que es lo que él dijo, como que, mira, acuérdate, que si tú quieres pan y te gusta más el pan, pues mira, con un poquito menos y a lo mejor con un poquito más. O sea, la idea de ello es como que psicológicamente hacerte entenderle que tú estés feliz consumiendo algo más saludable para ti. Exacto. El preparador físico es como que, papi, ¿tú te quieres ver ready? Esto es lo que tienes que hacer. Sí, tienes que comerte esto. O sea, y obviamente el preparador físico, pues, viene siendo el bodybuilder, ¿no? Correcto. O sea, el que te va a… Correcto. Y no necesariamente bodybuilding. Puede ser, ahora mismo, un ejemplo. Tú quieres tener unos abdominales bien ready para en verano irte para la playa. De aquí a un par de meses, yo te recomendaría un preparador físico. Ok, yo quiero tener abdominales de aquí a la playa en tres meses. ¿Qué tengo que hacer? En tres meses. Quieto. No necesariamente quieto. Ok, vamos a usar a Tony de ejemplo, que yo creo que ese es el average Puerto Rican. Yo soy el ejemplo. Si Tony quiere… Miren mis cachetes, miren esto. Si Tony quiere ir a la playa en tres meses, 90 días, y quiere estar por lo menos… Mastadito. Que se le ve algo de los… Bueno, se le pueden ver los apps a Tony en tres meses. ¿Cómo está Tony? Primero, tienes que ir a un gimnasio sin faltar. Ok. Segundo… Ya llevan dos tiras de la matoria. Segundo, todas las nutriciones, la dieta keto, la dieta low carbs, la dieta de la quenepa, todo lo que tú quieras, todas las dietas que hay por ahí, todas las dietas, para bajar de peso tienen algo en común, déficit calórico. Todos tienen desactos, sí, sí. Una vez tú tengas un déficit calórico, sea lo que sea que estás comiendo, pues las posibilidades de bajar el porciento de grasa son altas. Sí, pero no tiene que ver con una comida en específico. Tú dirías que… Porque a mí me dicen, no, que todos los cuerpos son diferentes. Claro, explícale a Tony que son las macros. Porque yo no… Él todavía… Yo le se lo he dicho mil veces. No nos vamos tan filosóficos aquí. ¡Qué filosófico, cabrón! Que eso es lo que él está hablando. Está la proteína, el carbohidrato y las grasas. Todas son necesarias para una buena salud. Pero ¿qué pasa? Los carbohidratos no son el enemigo. Hay que comer carbohidratos. Energía. Exacto. El carbohidrato es lo que da energía. Pero hay que saber qué carbohidratos es comer y cuándo comerlo. Ahora mismo, un carbohidrato de acción rápida, vamos a poner una bebida de esta… Un gator o algo así. Pues yo te la recomiendo, inmediatamente termines de entrenar. Si tú te quieres comerlo en dulce, cómetelo cuando termines de entrenar. Que tus reservas de glucógeno, o sea, para que la gente entienda… Déjame entender bien, que vamos a meter un cheesecake después de… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo estoy entrenando un cheesecake! ¡Vamos, vamos, vamos! Los carbohidratos que tiene el músculo, que es el glucógeno, esa reserva se vacía cuando tú entrenas. Por eso es que cuando tú terminas de entrenar, estás explotado. Pues ¿qué pasa? Que necesitas un carbohidrato de acción rápida para que rápido repongas esa glucosa perdida. Que por eso ahí, si tú consumes jugo de fruta, si tú consumes un gator, a veces mi post-work favorito son post-tars. Yo como post-tars y una proteína. Y eso a mí me viene súper bien. ¡Durísimo! Súper bien. Pero depende la meta de cada persona. Ahora no vaya a salir de aquí a meterte cuatro post-tars. ¿Entiendes? No, yo creo que yo voy a hacer algo para después de poner este clip y decir ¡Rebaje! Dijo, weja tónica, bro. Súper ripped. Pero sí, si tú quieres estar ready para el verano, tú tienes... Yo lo primero que te recomendaría es que contrates una persona que sepa llevar ese proceso. Un preparador físico. Un Kevin Sánchez. Te podemos ayudar. Pero tienes que hacerme caso. Este, hablando de los jeans, hablando de los jeans por ahí, yo los otros días vi como que alguien quejeando con los crossfit y eso y alguien dice ¡Ah! Alguien ha salido de un crossfit ready. Yo veo mucha gente de los crossfit ready y hay muchos tipos de jeans para ti. Para tú estar ready. ¿Qué es lo mejor? Correr, jean, crossfit, de todas las cosas que hay. Bueno, estar ready físicamente, muscularmente. O sea, para tener músculo, para estar tonificado. Eso es lo que se le llama estar ready. ¿Verdad? Yo diría que lo mejor que hay es un gym. Un gym regular. Por decirlo así. Un gym de pesa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se crea la hipertrofia. Hipertrofia son repeticiones máximas con peso máximo. De 10 a 12 repeticiones tú estás creando hipertrofia. Ahí es donde el músculo como que dice ¡Dial, me metieron esta carga! Yo tengo que fortalecerme y crecer. Sí, sí, sí. Pero vámonos más como si estuviéramos hablando de un cabernícola que es hipertrofia. Ok. Hipertrofia. Porque ya perdiste la mitad de la audiencia aquí. Porque yo, ¿sabes? Yo llevo muchos años, yo entiendo, pero tú sabes lo que es hipertrofia. Carajo. Ok. Maravilla. Hipertrofia, por decirlo así para que todo el mundo me entienda, es romper el músculo para que el músculo crezca. Ok. ¿Y cómo tú rompes el músculo? ¿Cuándo tú rompes el músculo? Uno, dos, tres, doce. Ya, lo rompí. Ok, tú rompes el músculo. Como mejor yo, ¿verdad? Yo recomendaría es repeticiones controladas. Controladas, ya sean tres segundos bajando, subiendo explosivos. De diez a doce repeticiones, científicamente, ahí se crea la hipertrofia. Solo es, el ejercicio es uno, solo es alar, es o alar o empujar. Porque tú me miras a mí si tú necesitas crecer también. No, yo estoy bastante grande, cabrón, yo necesito bajarme. No, papi. No, papi, eso es lo que está grande. ¿Qué pasa? Eso es lo que está grande. Después de quince repeticiones, ya tú entras en fase de resistencia. Después de quince repeticiones. Que ahí es lo que, lo que más bien se hace, se hace en el crossfit. Que el crossfit, pues son... Sí, esa es la crítica más grande que tiene el crossfit. Sí. Que, que puede causar, como que no tiene la hipertrofia controlada. Correcto. Al revés. Correcto. Trabajaste los músculos casi todos los días. Por ejemplo, los pull-ups que hacen los crossfiteros. Son una loquera. Los butterfly. Son una loquera. De verdad, ¿por qué? Ahí tú no estás trabajando en nada del músculo. Nada. Espérate, esto me acaba de explotar la cabeza. Yo voy a ir a los pull-ups y yo... Esos pull-ups, llamado butterfly. Bueno, hay varios. Está el keep, el keep in pull-up, está el butterfly pull-up, está el chest to bar, ya. El muscle-up. Lo que pasa es que viene de gimnasia y viene de... Es una combinación de gimnasia. Ajá. ¿Sabes? Son muchos atletas... El crossfit viene de atletas retirados y viene la mezcla de los... De gimnastas, de gente de natación y gente de bodybuilding. Y pues... Los mezclaron todo porque estaban todos aburridos y vamos a hacer algo para mantenernos... Pero eso entonces no le hace nada al cuerpo. Hipertrofiamente es lo que hablamos. Carajo. No. Siempre el pull-up controlado, trabajando la espalda. La maquinita. Ese pull-up te lleva a la hipertrofia. Eso que hacen de... Ahí eso no está trabajando en carajo. Se está chavando la espalda. Está jodiéndote todo. La espalda, los codos. Si es controlado, pues no. Porque es como... ¿Sabes? Yo la... La que va a mi gym es gimnasta y hace crossfit. Ok. Eso que ella le... Sí, pero tú estás hablando de gente que ya es gimnasta. Vamos a hablar de alguien que quiere empezar y quiere ponerse... Por eso digo, pero es que hay mucha gente que empieza a crossfit. Yo voy por el tramo de él. Yo estoy de acuerdo con él que si tú vas a empezar crossfit tienes que tener una idea de lo que es hipertrofia, tener algún tipo de condicionamiento y saber... Y yo creo que cuando tú te aburras de la repetición y la hipertrofia, trata crossfit. Y trátalo con gente que sepa, por ejemplo en mi gym, la que da las clases, la que se te enseña a hacer esos pull-ups es una gimnasta que te dice no, no, lo tienes que sacar de la cadera porque si no es una loquera, si estás haciendo así, te puedes joder las muñecas, te puedes joder esto aquí, tienes que sacar la fuerza de las caderas porque es un ejercicio de gimnasia. Es como todo, es como todo, en toda la disciplina, en todos los deportes, hay muchos entrenadores que no están capacitados, muchísimo. Y especialmente aquí en Puerto Rico. En cualquier deporte, sí, exacto. Y hoy día todos lo ven monetariamente y es poco amor que le tienen al deporte. Ahora mismo llega una persona obesa y en el crossfit, muchas personas y lo he escuchado por experiencia, mira, te toca eso que está en la pizarra, una persona obesa. hacer lo mismo que, por ejemplo, hace una persona atlética que lleva años. Ahí la persona o no vuelve o lo que pasa al 90% de las veces sale lesionado. Nos están maltratando a nuestra comunidad. ¿Cómo nos van a poner en esa pizarra? Paso a paso. Modificar por ahí. ¿Y qué otras cosas has visto ahí que como que wow, de cosas que de ejercicio, de cosas que hace la gente para que otros rebajen y eso? Ok. ¿Para que otros rebajen? No, no, de... No, pero tú hablaste ahorita de las dietas. Hablaste, por ejemplo, lo que estábamos hablando de rebajar bien rápido. De las dietas. No, pero tú estás hablando de gimnasio, más de gimnasio, como que... Pero ponerse ready y los tipos de ejercicios que son. Sí, no, yo... Hay algo que se llama los campamentos, esos de... Ah, los buscan. ¿Qué tú crees de eso? Los buscan. ¿De los buscan? Los buscan, eso es solamente para pasar el rato y para ser chavos. Los buscan son para sacar chavos y pasar el rato. ¿Por qué? Eso no tiene ningún tipo de beneficio de ir para la playa allí a jugar tirando par de cocos para arriba. Y ya, realmente, realmente, y los buscan se cobran caro. O sea, se cobran y... Claro, está chévere, ha hecho, más para allí, vacilamos. 45 pesos la hora y tú qué, adoro, dónde está el entrenamiento aquí. Y allí mismo te compra par de helado de parcha y coco y se jodió el buscan. ¿Entiendes? Pagaste para pasar un ratito allí. Y coger sol. Y coger sol, exacto. Pero, pues, pasamos un rato chévere. Pero el buscan, eso no tiene beneficio. Pero si tú eres una persona que está sobrepeso, ¿cuál es la mejor manera de tú adaptar, como que coger el hábito de tú ir al gimnasio? Ir al gimnasio y ya. ¿Una persona sobrepeso? De tus clientes o de gente que tú ves. Ok. ¿Qué es lo más que funciona? Mira, primero, tiene que tener, la persona tiene que tener las ganas. Algo que yo llevo mucho, que predico mucho, es que el cliente se haga mi amigo. Que se sienta cómodo conmigo en el gimnasio. Porque está brutal que tú vayas a un gimnasio y tú no quieres estar en ese gimnasio. Y el, y el, el, el trainer dándote push, dándote push, muévete, avanza, esto, hay, algo que yo critico demasiado. Ah, este, vi que estaba, vi que estabas comiendo tripletas. Tú te crees que yo no te tengo en Instagram. Cuando vengas para acá para el gimnasio te va a explotar. Ser negro firme ahí. Saludo, saludo al negro. Este, mira, pues, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. O sea, yo aconsejo a mis clientes, tienes que comer esto. Te sugiero que comas esto. Controla esto. Ve poco a poco. Si antes te bebía dos padrinos, bájalo a uno. Con calma. No queremos que tumbes todo de cantazo porque ahí, igualito como la droga, es una adicción. La, o sea, la azúcar es adictiva. Tú tienes 21, 21 días para romper un ciclo. Trata de aguantar esos 21 días para que tú veas que después la azúcar no la va a necesitar. Pero, ¿qué pasa? Corta todo de cantazo. Esa persona se va a poner ansiosa, se va a poner nerviosa. Cuando esa persona vea un padrino Coca-Cola en vez de dos que se bebía, se va a beber cuatro. O sea, ve con calma. Vayan con calma. Todas esas personas, yo recomiendo que vayan con calma. Entonces, yo estoy para aconsejarte. Yo estoy para ayudarte. Yo no estoy para meterte presión de que, ah, te vi que te estabas comiendo una pizza. Prepárate cuando llegues aquí. No. No, aquí vamos a hacer, te comas la pizza nueva, te comas la pizza. Vamos a hacer lo mismo. Pero algo bien importante del cliente, si tú estás fallando en la nutrición, mira, dímelo. Estás fallando. Sé, sé, claro contigo mismo. No te engañes a ti mismo. Sí, porque no se engañan a lo mismo. Exacto. Yo sé si la persona está haciendo la nutrición o no. Yo sé que yo no me di cuenta. Pero, ¿qué pasa? Yo no estoy para juzgar, yo no estoy para regañarlo. Yo estoy, de cada rato, un recordatorio. Recuérdate de hacer esto, recuérdate de aquello, recuérdate de comer bien. Lo importante es tener las ganas, tener las ganas, seguir instrucciones y sentirte bien en el entorno donde tú estás. Y eso, yo creo que eso es lo más importante. Qué duro. Oye, te has sentido, ¿verdad? Que la gente te ve fuerte, el cuerpo perfecto y todo eso. Han venido procesos fuertes a tu vida que tú dices, me voy a quitar. ¿Para qué hago tanto ejercicio? Claro. ¿Para qué le meto tanto al gym? Claro. ¿Puedes contar más o menos así? Como te mencioné al principio, yo considero, nuevamente lo repito, que yo tengo que ser un robot para hacer esto. Un robot. Tengo que pararme, entrenar, comer, lo que me toca. Han venido situaciones muchísimas. Pero, ¿sabes qué? Si por esas situaciones yo me hubiese quitado, no hubiese logrado nada de lo que he logrado hoy día. Y estoy hablando de fisiculturismo y como persona. Hubo una vez, yo siempre cuento esta historia, yo estaba empezando en fisiculturismo. Había un grupo de fisiculturistas que se llamaba La Reta 2011. La Reta 2011. Había. Había. Ya no existe el grupo, no. Era de todos los fisiculturistas de Puerto Rico. Todos. Y ahí siempre había una guerra. Una guerra y eso era el concepto. Era guerra. Todo el mundo quería pero ¿qué pasa? Guerreaba un grupito nada más. El grupito de los élites de ese momento. Eran los top que yo admiraba. ¿Qué pasa? Esta persona que más yo admiraba, una vez yo cogí y yo dije, mira, si me tiré una foto de espalda así. Yo a los 16, 15 años subí la foto al grupo y esa persona me comentó mira a este que espalda más porquería. A mí me dolió con cojones. En ese momento a mí me dolió con cojones. Pues, ¿qué pasa? Hacho, me puse a trabajar. Me dolió. Me puse a trabajar. Seguí trabajando. Par de años después logré competir con él. Top élite de Puerto Rico. Le di la partida de su vida. Toma, cabrón. La espalda, esa mierda de espalda, esa mierda de espalda fue la pose más fuerte que no me dio ni para empezar. Esa mierda de espalda. ¿Y qué pasa, Hacho? Fue suerte. Ah, eso fue esto, que los jueces, que aquello. Ok. Dos años después volví a competir. Volví a partir. Ya no había break. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que por más cosas que vengan a la vida, uno no se puede quitar. Si yo me dejaba llevar por ese comentario, ya lo así, en una mierda de espalda, Hacho, yo no voy a seguir. No hubiese logrado nada. Ya duro. Yo, yo me estoy leyendo un libro, bueno, escuchando, whatever, pero, que dice que, que las ganas, dice que las ganas más efectivas, pueden haber muchos tipos de ganas, ¿sabes? Ah, lo hago por mi hijo, lo hago porque me me hace sentir bien, whatever. Dice que, la gana más efectiva para tú cambiar tu vida y como quien dice, matar la vida vieja tuya y aceptar la nueva, las ganas son la, 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 la moldeera, o sea, tal, tal, tal cojona, Exacto. Esas son las más, las ganas más cabronas. Y yo no sé si, cuando yo escuché eso, yo dije, lo único que me vino a la mente fue, no sé si tuviste de las Dan, o vieron de las Dan. Claro, Michael Jordan. Lo de Michael Jordan, que Michael Jordan decía que cabrón, que había en juegos, que iba, y Jordan estaba perdiendo, por 30 puntos los Bulls estaban perdiendo y venía alguien como que, jaja, y el, y cabrón de que le daba la partida a la vida, 40 puntos en el cuarto cuadro, una, una cosa cabrona. El Black Mamba de Kobe Bryant era así. Sí, correcto. La visión de, o sea, soy el número uno, soy, papi, ya tú damos la mierda. Yo hago esto para divertirme, papi, estamos para competir, estamos para meterle. Correcto. ¿Tú crees que para ti fueron, o tú crees que así, tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Que si siempre es como que el encojonamiento de ir para el frente. Sí, eso ayuda muchísimo, demasiado. Este, siempre y cuando te hagan sentir menos, ahí es donde tú tienes que demostrar, ahí es donde tú tienes que darle. Qué duro. Qué duro. Mira, este, a mí me molesta mucho una cosa que, eh, que yo pues, nada, entrenando, yo vuelvo. Y déjame aclarar para gente como Tony, gente que me ve y, ah, lo jodimos ahora con el más musculoso, el más dietético. No, papi, el fuerte de él, tú no. Por eso, por eso. Aquí tú no puedes hablar de eso. Esto es casual, yo lo hago por longevidad, lo hago por, tú sabes, porque me gusta mi estilo de vida. Claro. Pero una cosa que a mí me empinga, que yo llevo mucho tiempo entrenando, es, cabrón, maldita sea, enero uno. Ajá. El primer mes de enero, es horrible, a toda hora, cabrón, está lleno. Y después en febrero, ya, febrero, tú lo ves, ah, qué pasó con todos los que empezaron. Yo soy uno. O sea, cabrón, tú ves a todo el mundo en enero, no, que yo empiezo, tú ves ya a mitad, a mitad de diciembre, no, papi, yo empiezo. ah, está Kevin Sánchez, cuando yo lo vea, yo, qué pasó. Dime ahora, en Vega Baja, quién es el bodybuilding. Y Tony hace, papi, ¿qué cosas que no has dicho? A lo mejor te encojonan de la cultura en general, del ejercicio, y de estar saludable, y tú estás pendejado. Pues mira, me encojona, por eso termina abriendo mi propio gimnasio. O sea, para que esas cosas no pasaran. Oye, el que quiere ir, está ahí en toda baja, ¿verdad? El que quiere ir al gimnasio en toda baja, es un concepto que es personalizado, entrenamiento personal. Todo el que vaya allí, es para que yo personalmente lo entrene. Ahí estamos para atenderle, ¿verdad? Con mucho gusto. Y el concepto ese, que tú llegues, y yo, si yo te digo, usa tres máquinas, esas máquinas no te las va a coger nadie. Qué duro. Si tú quieres hacer 20 sets, yo te pongo a hacer 20 sets, esos sets no te los quita nadie. Nadie te va a preguntar cuánto te falta ahí. Eso es esperar en estos gimnasios de mensualidad de 10 pesos. Sí. Sí. Estos gimnasios de mensualidad de 10 pesos, eso es esperar por las máquinas, papi. Había una vez yo fui, una vez yo fui en gimnasio, un gimnasio de cadena, que en la Aliexpress había una fila atrás. Yo nunca había visto algo así. ¿Es para allá afuera? ¿Es para allá afuera aquí? No, no, aquí, aquí. Aquí, en Caguas específicamente. Una fila, estaba la Aliexpress y una fila de personas atrás. Sinceramente, había como cuatro personas atrás esperando que esa persona para seguir y seguir y seguir. O sea, bro, ya tú ya dañaste tu entrenamiento ahí. Tú sabes, yo escuché esto en un TikTok de una entrevista de estas de modelos de negocio. Tú sabes el modelo de negocio de Planet Fitness y todo esto, de estos de gimnasios de cadena. Ajá. Ellos, su cliente ideal es el cliente que nunca va a coger como hábito ir al gym. Yo. Exacto. O sea, que te ponen una mensualidad. Te ponen una mensualidad bien, bien bajita para que tú pienses, ah, no, pero, ¿sabes? Como, ah, pues dale, voy para allá o voy a empezar. Yo. Y entonces te ponen donas, te ponen pisas, y te ponen todo eso. No fallen. Sigan haciéndolo. No escuchen en este combate. Sigan haciéndolo. So, lo hacen de esa manera y ellos capitalizaron porque los gym no se les estaban llenando. Exacto. Y capitalizaron y ahora, cabrón, tienen un, tienen, tienen un imperio en todo Estados Unidos, en Puerto Rico. Y pa, y pa qué uno va a dar un viaje pa, al gimnasio a cancelar cuando tú pones lo que paga son 10 pesos. Sí, exacto. Nadie va a querer ir. Es como, gano y cabrón, y tú pa cancelar eso, tú tienes que matar a tus tres abuelas que no tienes, que están ya en la tumba, papi, tienes que hacer una cosa. Papi, yo estuve pagando un gimnasio así como por seis meses que yo no me iba y yo no quería ir pa allá a cancelar eso. Hasta que un día dije, tía, no, espera, te vas a caer el tiempo. Son billonarios por la gente que no va. No, mano, y yo pa cancelar al uno, yo me acuerdo que fue allá afuera y yo me acuerdo que yo empecé, lo hice en downtown, yo me mudé como a 45 minutos para el norte cuando vivía en Georgia y yo dije, pues ya empecé en CrossFit o empecé otro gym, no tiene que ver CrossFit, voy a cancelar, yo me meto online para cancelar, no, tienes que ir a la original, que me quedaba una hora y yo, pero porque tengo que llevar unos papeles e imprimirlo, escrito, decir que no voy a ir más y entregarlo a donde yo lo hice originalmente. Qué cojones. ¿Sabes? Está brutal, está brutal. Mira, yo creo que nos podemos ir por carajo, ¿verdad? Sí, no, este, que estoy aquí, tenemos, tengo otro postcard y eso, pero gracias a Kevin por venir aquí, quiero recalcar algo, quiero recalcar algo antes de irnos, la gente, el descanso, el descanso es sumamente importante, por eso estos, estos influencers de hoy día, la mayoría es, entrenen, 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 hace poco vi uno, estaba así grabándose, ha hecho, estoy bien cansado, hoy yo no tiene ganas de entrenar, no tengo ni fuerza, ni ánimo, pero esos días, son los que tú tienes que venir al gimnasio, los días que más cansado tú estés, tú tienes que venir al gimnasio, y yo con ganas de escribirle, le digo, aquí no me importa, yo con ganas de escribirle, por eso seguirás flaco y jodido toda la vida. Pero no lo hiciste. No lo hice, no, no, yo me quedo en la mía. Ya va a salir este clip. Eso es mentalidad de campeón. terminamos con esta, me diste esa idea, terminamos con esta pregunta, eh, que, en el gimnasio, ¿qué por ciento es ejercicio, nutrición y descanso, tú dirías? Ya, guau. El menos por ciento que lleva es el ejercicio. El menos. El menos. Guau. Yo diría, la gente se enfoca en entrenar duro, entrenar duro, entrenar duro. A veces salen de allí y se meten en algo que no tienen que comerse. Ahí dañaron el entrenamiento. Pero, la persona puede entrenar durísimo, puede comer bien y si no descansa, también hay un problema. Es como un carro, el carro tiene que tener el motor, la goma, la transmisión. Sin una, no funciona. Mira ahí, ¿y tú bebes? No, yo no bebo alcohol. ¿Hace cuánto tú no bebes? Guau, hace muchos meses. Hace demasiado. Pero por eso lo canifica. Sí, exacto. Y cuando bebo es porque te me doy un palito y ya, para un compartir y ya. Y ya con un palito estoy loco porque no bebo. Sí, obligado. Exacto. Hacho, yo no me digas que el alcohol es malo, eso sí, hasta aquí, vamos a quitar este foco. El alcohol te va a dar testosterona y si te va a dar testosterona, el huevito no te puede funcionar. A veces. Espérate, 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 que esto hay que hacer... No, no, no. Es verdadero, esa gente que dice no, tú estás fuerte pero tienes chiquito. Eso es clásico pero eso es falso. Nos vemos, gente, suscríbanse, no te sos bonito y hasta la próxima. No te sos. No te sos. No te sos. Gracias.